Ya, ya, lo tengo ahí, lo estoy viendo yo de aquí. Mira, mira, mira el tornado, mira. Hostia, se está haciendo aquí el tornado, eh. Hostia, mira la lancha, mira la lancha que ya está volando, mira la lancha volando. Hostia. Y yo lo que he grabado, lo que he grabado, madre. Y yo he grabado una lancha volando. Una lancha volando grabado, hijo. Sí. Tata, un tornado y todo tata. ¡Gracias! La madre que marido, un tornado, colega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!